El movimiento olímpico tiene bases firmes sobre esto y tiene conceptos bien claros. Nosotros tenemos la carta olímpica que establece bien claro un concepto de repudio a todo lo que sea discriminación de cualquier tipo, ya sea política, racial, religiosa, de sexo o de cualquier otra manifestación de discriminación, que se manifieste contra personas, instituciones o países. Y además exalta por otro lado los valores de la solidaridad. Entonces nosotros tenemos bien claro que en estos casos que se han producido fundamentalmente por temor, hay que tratar de sobreponerse a ese temor y competir para mantener el concepto de solidaridad. Ahora por ejemplo se puede llegar a una medida que se diga aquellos que no participen quedan fuera de determinadas competencias, de determinados campeonatos, algo más enérgico, más concreto. Claro, yo creo que lo que hay que hacer es mantener el calendario y los sitios o los lugares de competencia como estaban. Y eso no se modifica. El que no va a competir, bueno, perderá los puntos. ¿Para usted qué fue? ¿Un acto de discriminación o fue miedo a las circunstancias que se podían vivir? Yo creo que ha sido miedo exclusivamente, no un acto de discriminación, pero que de cualquier modo se transforma en un acto de discriminación porque no se compite. Gracias. 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 Gracias.